¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Daniel Bustos y Amy Gallegos y esto es El Guacamole. El Guacamole. Les interesa. Amy Gallegos, ¿cómo estás el día de hoy? DJ, aplausos por favor. Estoy muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Todo bien, todo correcto. En victoria y ganando como siempre. Ganando como siempre. Oye, ¿y qué hiciste en la semana que no supimos de ti? ¿Cuál semana? Ah, ya, del programa anterior a este. ¿Qué hiciste? Que no hice, manito. No, es que la respuesta era... ¿Qué no hiciste? ¡Woo! ¡Muchas cosas! Amy, qué bueno que estés muy bien. Daniel, permíteme preguntarte. Dímelo. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bendecido. Gracias a los que nos mandaron buenos comentarios para que tuviéramos ahí una recuperación en la salud. Gracias a Dios, estamos muy bien. Estamos en victoria, literal. Vamos saliendo. Echándole muchas, muchas, muchas ganas. Y muy contento de estar aquí en un nuevo programa contigo. El guacamole, el revoltijo de opiniones que nadie pidió. Nadie. Nadie. Sobre temas que nadie sugirió. Ni les importa. Así es que bueno, Amy, el día de hoy tenemos un tema muy curioso, muy peculiar, muy interesante. Y yo creo que podemos aplicarlo en muchas cosas de nuestra vida. El tema del día de hoy es cuando no es tuyo, aunque te pongas. Chale. Cuando no es tuyo, aunque te pongas. Aunque te acomode, rey. Aunque levantes la mano y digas yo, nanay. Naranja, escuchas. Chale. Y bueno, yo creo que a todos los que están escuchando este guacamole del día de hoy, estoy seguro que a todos en algún momento les ha sucedido, que anhelan algo con todo su ser, con todo su corazón y nada más nada. Nada de nada. Nada más nada. Como por ejemplo, yo sé, yo sé que muchas personas han sido frenzoneadas, han sido puestas en la zona que a nadie le gusta, que es en la friendzone, porque no era para ti esa persona y por más que le mandaste chocolates, por más que... ¿Por más que qué? Le pusiste imágenes en Facebook. Por más que le pusiste piolines. Piolines. Ajá. Le etiquetaste en perritos cayéndose. Pues no, valió para nada. Por más que le etiquetaste en imágenes de tú y yo. No sé, piénsalo. Viendo Netflix, comiendo sabritas, piénsalo. Pues, ¿qué creen? Nada. No, no lo voy a pensar. Y como dijo el ministro, lo que un día fue... No será. No será. Ya no vuelvas a buscarme. Tal vez otro... Hermana, usted no se la sabe. Cáchese. ¿Qué le sucede, hermana? Oye, como dato, un paréntesis, en el guacamole anterior hubo un comentario que dijeron que parecía que los estabas regañando. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué les pasa? Ah, qué intenso. Nadie los está regañando. O sea, además, si estás aquí es por tu permanencia voluntaria. Bueno, Daniel se está durmiendo. Yo me voy a hacer cargo del programa. Tengo 15 minutos. Adelante. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque si no, nos vamos a dormir y nos vamos a quedar aquí. Y bueno... Lo que un día fue, no será. Ay, qué quiero. Ya no vuelvas a buscarme. Yo quisiera que los radioescuchas... No tengo nada que darte. Se pongan a orar por Amy porque... De tu alpís. ¡Ya! Disculpen. Nos van a disciplinar. ¿Quién me va a disciplinar si YouTube es libre? Total. Yo quisiera que los radioescuchas pusieran en los comentarios, aquí en la caja de comentarios, alguna situación en la que, por más que se pusieron, por más que se pusieron al frente de una situación, nada más no se les hizo. Nada más hashtag se te acabó la fiesta. Se te acabó la... Hashtag no se te hizo. No sé, algo comenten. Porque yo sé que todos tienen una historia. Yo sé que todos tienen algo para decirle al mundo. Y yo sé que todos pueden aportar en este tema. Como, por ejemplo, yo sé que Amy puede contarnos algunas situaciones por ahí que, sin duda alguna, aunque se puso, no más no. No más no, manita, no más no. Cuéntanos, Amy, ¿tienes alguna historia? Fíjense que les tengo una historia muy buena. Ya saben que a mí me encanta contar muchas historias veríricas, señores. Verificas, porque las puedes verificar. Claro, claro. Este... For example. For example, the first story you have to say... Ok, este... Les voy a contar de mi vida amorosa. Alguien ore por Daniel porque anda pensando en Josh Michael. Mi vida amorosa fue una catástrofe total. Les voy a contar. Mi primer novio, mi primer beso, mi primer marido, mi primer todo. Fue con aquí el señor presente Daniel Bustos. Qué bonito. Aplausos. DJ, pon aplausos, por favor. DJ, aplausos. Dile el que me gusta que me gusta que me gustan, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces, mi amiga, entre comillas. Y si estás oyendo esto, no puedo decir tu nombre porque tal vez, tal vez escuches este programa, pero tú sabes quién eres. Entonces, está peladita. Pelafustana. 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 Ajá. Va y le dice al morro. Al chavo. Al mocoso. Al entenado. Al niño. Que, pues, gallegos como que trae ahí algo, ¿no? Como que, ¿cómo ves? Como que le mueves el tapete. Ajá. Pues, dice que mi amiga ahí me echó porras y a los días viene y me dice, tengo un plan, amiga. ¿Qué te parece si ando con él? Y mientras ando con él, le hablo de ti. No, pues, guau, ¿no? Qué chido, qué técnica, ¿no? Qué buena estrategia. Totalmente. Mil y un maneras de deshacerte de tu crush. Yes. Entonces, bye. Murió por la patria. Paso a la secundaria. La odié en todo momento. Fue la peor etapa de mi vida. Y la sigo odiando. Hermana, por Dios. ¿Por qué odia? Amén, gloria. No odié. Entonces, ¿dónde se me ocurre otra vez? Y otra amiguita me vuelve a hacer lo mismo. No, neta. Literal, no miento. No manches. Entonces, cuando estoy en la prepa, pues, digo yo nunca. Fíjate cómo fui de... Oye, hazme el paro. Nunca fui de aventada, ¿no? Jamás. Total, que va esta fulana que se dice que era mi amiga. Y después ya se hizo ahí un ramas. Pues, ella iba a todos los recesos en la prepa a hablarle a este chavo. Y, oye, mira, que no sé qué. Porque yo nunca me atrevía, ¿verdad? Yo iba a estudiar. A eso iba a la escuela. Total. Yo iba a drogarme. Ya, que ya cuando... O sea, ya estamos hablando que ya tenía experiencia en esto, ¿no? Tú. Yo, de que me iban a traicionar y puñalaba por la espalda. Entonces, nunca se me va a olvidar. Y de fondo, duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Pues, resulta. Y de fondo, alguien grita. Ay, nanita. ¡Mamá! Pues, estábamos en clase y la morra me mandó un papelito. Me dice, te tengo que decir algo. Y yo, ay, no. Please, no. O sea, vengo acarreando desde fines de primaria. La secundaria y ahora aquí. ¿Y qué le dijiste? A que te adivino. No, hombre. Ni le dije esto. Le dije, ya en un solo papel. Le pensé hacer cosas a decir, te gusta Chanito Pérez. Chanito Pérez, si estás escuchando. Él ni sabe, ni se llama así. Y ella así de que, perdona, mi amiga. No, hombre, vete a la goma. Que te voy a andar ahí. Ya, vámonos, ya. Hermana, ¿qué va a decir la gente que dijo vete a la goma? ¿Qué es vete a la goma? Vete a la goma es como, vete y no molestes. Así. Ay, si en su rancho, en su ciudad, en su pueblo. Se implica otra cosa. Discúlpenme. Aquí es como, llégale, vete, bye. Entonces, así aprendí. A no contar. A no contar quién me gustaba. Y no confiar. Y me di cuenta que aunque me ponga. O sea, no. Entonces, dejé de hacer esas burradas. Ríete lo que gustes, no hay problema. Dejé de hacer esas burradas. Y ya no, nunca más le dije a nadie. Así de que, oye, ayúdame, ¿no? Las veces que me animé fueron dos veces y una fuiste tú. Oh. Entonces, y mira. Sí era. Muy bien, o que sí era de ti. Sí, porque no me puse. Simplemente dije, a ver qué pasa. Y mira, cazadota. Mira nomás. Oye, pues, ¿qué? Ahora sí que acompáñame a ver esta triste historia. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Y yo, yo estoy seguro que a muchos también les ha sucedido. Y a mí me pasó una historia similar. Porque yo cuando estaba en la primaria. Ay, cosita. Sí, yo creo que era en la primaria. A mí me gustaba una chava, una niña. Niña, niña. O sea, las chavas dicen la prepa. Me gustaba una niña. Y ya se cuenta que igual yo me aventé a decirle así de que, oye, me gustas, quieres ser mi novia. Y me dice, no, porque, fíjate, porque estamos muy chicos. Y, pues, primero hay que ponerle atención a la escuela. Y que no sé qué. Esas son de las buenas. Y dije, órale, muy machín. Pasan los días y me entero que ella andaba con un amigo mío. Y por eso es que me dijo que no. Entonces, dije, Daniel Bustos, aunque te pongas, no era para ti. Y cosas así suceden en la iglesia. Por ejemplo... Gato, perro. Burro, carro, carnicero. Con Chalupe, carmelita. O la ciudad de Madero. Qué rollo. Como, por ejemplo, las personas que quieren entrar al grupo alabanza. Pero, por ejemplo, no tienen ningún conocimiento en música, no cantan y no quieren llegar al ensayo, ¿no? No, es más, ni se congregan. Es más, ni se congregan, ándale. Pero quieren estar ahí. Pero quieren estar en un grupo alabanza. Pero, ¿qué creen? Nanay. Y aunque te pongas. Aunque te pongas porque, sin duda alguna, pues las cosas que no son para ti definitivamente no se dan. O sea, y uno tiene que aprender... Uno tiene que entender que no todo lo que uno quiera o lo que uno anhele, o sea, va a ser para ti. O te va a llegar. O no todo lo que diga, señor, yo quiero servirte, quiero ser misionero. O sea, pero realmente, si Dios no te ha puesto para eso, aunque te pongas ahí, o sea, no vas a ser misionero porque no es tu llamado. O como, por ejemplo, hoy que está muy, muy de moda. Que ya todo mundo, por ejemplo, levanta una iglesia. Todo mundo ya, soy, no sé, soy profeta, soy apóstol, soy pastor. Y te das cuenta en el paso del tiempo que hay muchísimas cosas que nada más no, o sea, no duran. Cierran más rápido de lo que tardaron en abrir. Personas terminan en fracasos, perdón, personas terminan con ministerios quebrados, o sea, horrible. Pero es porque ellos se pusieron cuando no era para, pues, para ellos, ¿no? No tenían un llamado. No tenían un llamado exactamente. Entonces, yo, yo creo que cuando algo no es tuyo, aunque te pongas. Y yo soy de los que siempre piensa que uno luego, luego recibe, pues, estas como, ¿cómo poderlo decir? Alertas de cuando Dios te está diciendo, por ahí no vayas, no hagas esto. Pero uno a fuerza quiere hacerlo porque uno dice, no, yo estoy llamado a impactar esta juventud. Todos, todos los líderes juveniles siempre tenemos esa frase. Y a veces me da risa porque yo también la digo mucho. Pero todos somos de que yo voy a impactar mi generación. Y es como, amigos, si Dios te dice que no, que tú no vas a ir a servir ahí, es un no, aunque te pongas. Y yo creo que también va mucho de la mano cuando Dios nos dice que todos somos un cuerpo y todos tenemos una función distinta. Entonces, si la mano se pusiera a querer ser brazo, por más que se ponga, no va a ser para ella. Porque la mano tiene su función, el brazo tiene su función. Y yo creo que como este tipo de cosas, hay muchas que nos suceden como cristianos. Y a veces nos encerramos en decir, señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y la neta, Dios no nos lo da porque no es para nosotros, porque no nos conviene. Y uno a veces hasta dice, no, es que Dios no me quiere porque no me contesta, porque esto y porque el otro. Y yo creo que debemos de tener muchísimo cuidado con estas situaciones. Porque cuando algo no es tuyo, y no sé, Amy, tú qué opines, que cuando algo no es tuyo, y si tú te pones obligadamente, sin duda alguna, las cosas no van a ir bien. ¿Tú qué opinas? Es un fracaso asegurado. Exactamente. Porque no es tuyo, no tiene tu nombre, no tienes por qué estar ahí. Hay otro que tiene que estar ahí y tiene lo necesario para sacar adelante ese lugar. Yes. Es todo lo que tengo que decir. ¿Ya? ¿No hay más? Tú lo dijiste todo y estoy de acuerdo. Y pues, ¿qué consejo le puedes dar, Amy, a aquellos que por más que han intentado, no se les da algo? O sea, por más que, no, es que yo quiero esto, pero nada más Dios dice no. O es que yo quiero esto, pero es que no se me da, o qué pudieras tú decirles. Yo creo que primero tienes que orar, pedirle llánse al Señor, a dónde quiere él que tú trabajes. Pero también debes de conocerte, tienes que hacer un análisis foda. ¡Vámonos! De ti mismo. Tus fortalezas, tus debilidades, todo. Tienes que checarte en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Como decíamos en la música, hay gente que ni siquiera sabe llevar un ritmo. Es más, el tiempo. No saben llevar el tiempo. A perra, ahí están de que quieren, 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 quieren. Pero no tienes por qué estar ahí. Yo sé que a lo mejor quieres participar, quieres ayudar. O sea, eso está chido. O sea, dale, ¿no? A lo mejor no hay quien lo haga por el momento y tú estás apoyando. Pero siempre recuerda que siempre hay uno mejor y uno peor que tú, ¿no? Cuando dicen eso. Entonces, hay alguien que tiene ese lugar y a lo mejor no es tuyo y no tienes por qué forzarlo. Mejor ven que eres bueno. O sea, ¿en qué puedes apoyar, qué puedes aportar? Que deje tu marca y digan, aquí estuvo Chuchito Pérez. Yeah, aquí estuvo el que, la que le bajó el novio. O sea, gracias. No me bajaron al novio. En sí, nunca tuve novio. Tú fuiste mi primer novio. Ay, Chuchita. O sea, te invocamos George Michael. Y bueno, yo sé que tú has de estar pasando por alguna situación o ya pasaste. Así es que no dudes en dejarnos en los comentarios qué situación has vivido en la que, por más que te has querido poner en un lugar, pues nada más no, no se ha dado, nada más no te pertenece. Y queremos, para finalizar, recordarte que los tiempos y las sazones están en las manos de Dios. Amen. Entonces, como decía mi esposa, consulta al Señor, porque si estás en un lugar que no te corresponde, puede que las consecuencias no sean buenas, puede que los tiempos que vengan a tu vida no sean buenos. Así es que mejor consultale al Señor y pregúntale cuál es tu lugar para que estés en tiempo y en forma y en el lugar específico y perfecto para que puedas fluir. Fluir chido, ¿no? Chido. Y bueno, Amy, para retirarnos, dinos dónde te puede encontrar la gente que se pregunta quién es Amy Gallegos. Miren, mis redes sociales son sencillas. Daniel dice que no, pero yo sé que son sencillas. A ver, dinos, ilústranos. Gracias. En Twitter y en Instagram me encuentran como Amy guión bajo G-H. Uy, guácala guión bajo G-H. Y en Snapchat estoy como Amy Gallegos H. ¿No puedes cambiar el usuario de Snapchat? O sea, ¿por qué tienes que solicitar delante de nuestra gente que nos escucha? O sea, ¿por qué? Ok, perdón. Amy Gallegos H, o para la bandola, Amy Gallegos. Shhh. Así. Y ahí pueden ver el personaje de la venadita. Yes. Que siempre Amy está subiendo cosas para sus seguidores. Sí. Y bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como soy Daniel TV, Snapchat, como cada capítulo tengo que decir que no me sirve. Solo veo los snaps, pero yo ya no subo snaps. A lo mejor subo historias en Instagram. Ciérralo, por favor. Lo voy a hacer, vas a ver. Facebook, Instagram y Snapchat, bueno. Twitter. Twitter, como soy Daniel TV. Así es que, amigos, les deseamos que tengan un buen día, que Dios esté con ustedes y que aprendan a que los tiempos de Dios son perfectos. Y si tratas de alterarlos, puede que la cosa no salga muy bien. Yo soy Daniel Bustos. Y Amy Gallegos. Y esto fue... El guacamole. Cuídate mucho. Báñate. Un abrazo. Saludos. Que la pases bien. Fiesta. Come frutas y verduras. Y Coca-Cola. Nos vemos. Bye. Bye. 恋. ¡ conducía! ¡Vafra! Do y el ¡Song! ¿Y de silicona? Sí. ¡Hala. ¡Va! ¡Va FBI! ¡Va!